La entrada en vigor de la nueva ley de retiro de cables colgantes y mal estado en la ciudad tiene el apoyo de la ciudadanía de la zona metropolitana de Guadalajara. La iniciativa propuesta por los legisladores Priscila Franco de Movimiento Ciudadano y José María Martínez de Morena, recientemente aprobada la última sesión del Pleno, tiene como fin dar justicia a todas aquellas personas que han resultado afectadas por esta contaminación visual en la ciudad y que poco a poco eran parte de nuestra imagen urbana mal cuidada de muchas colonias de la urbe. En un sondeo realizado por el equipo de Quiro Noticias le preguntamos a algunos ciudadanos qué opinaban sobre esta nueva ley y esto fue lo que dijeron. Necesitaron todo eso porque la verdad, aparte de que se ve muy fea la ciudad, se ve muy feo. Si ustedes entraran aquí donde vivimos en los departamentos, es un cablerío y cables colgando. Tienen riesgo, por ejemplo, esos que están tirados, no sé si son de corriente eléctrica o por lo menos se puede caer una persona, quedarse atorado, entonces pues son riesgos y es bueno, qué bueno que lo hagan. A partir de la publicación en el periódico oficial de la política pública denominada Orden con el Enredo, los 125 municipios de Jalisco tendrán tan solo seis meses para implementar las nuevas reglas de esta ley, entre las que destacan instalaciones subterráneas, además de sanciones para las empresas de telecomunicaciones que por el descuido no lleven un orden correcto de su red. También se incluye que dichas empresas deberán resarcir el daño para quien o quienes se accidenten por este desorden desmedido y que incluso ha cobrado vidas. Tan solo en el municipio de Guadalajara hasta el primero de marzo, autoridades han retirado un estimado de 200 toneladas de cableado colgante en mal estado, cifra que esta nueva ley pudiera incrementar en el mes de septiembre de este 2023. Con imágenes de Martín Castillo, Guillermo Silva, Quiero TV.